¡Ole wey! ¡Ole wey! ¡Ole wey! ¡Ole wey! ¡Ole wey! ¡Ole! ¡Se puede! ¡Se puede wey! ¡A ver pañal! ¡Ay, volteale! ¡Quítale! ¡Quítale la cera! ¡No se va a ir! ¡Maisa! ¡Rema tantito! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡En acción! ¡Moviendo un remolque! ¡En tanto yuca! ¡Es increíble esto! ¡A ver esos señores que están viendo! ¡Pongan atención! ¡Ya, mira! ¡Jajaja! ¡Pluto sí wey! ¡Ya wey! ¡Ya! ¡Jajaja! ¡De puro orgullo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a botarlo abajo wey! ¡Jajaja! ¡Noma! ¡Es increíble! ¡Es mister increíble! ¡Es cañis! ¡Jajaja! ¡Ya si no puedes dejar aquí la chiroca! ¡Jajaja! ¡Para el paisa! ¡A ver que el paisa! ¡No! ¡No! ¡Dicho no! ¡A ver paisa! ¿Qué dijiste paisa? ¡Es un pinche calimán el hijo! ¡Jajaja! ¡Jajaja!